Un estudio nos muestra que muchas madres sienten culpa por no tener tiempo o ganas de cocinar para sus hijos. Tenemos un mensaje para todas ellas. Lo único que importa es el tiempo que comparten juntos. Por eso en su día, queremos saludar a todas las que preparan las pizzas más ricas. Unos tacos increíbles. Un flan casero insuperable. A las que preparan una receta que pasó de generación en generación. Y a las que también saben que no solo depende de ellas. Feliz día a todas las mamás que hacen de cada comida un momento mágico.